¿Cuál es el sonido y video? Bueno, yo me los llevo para cuando los damos por metros al sol. Ay, ya sé. Eres un ser humano y no te gusta que te traten como objeto sexual. 13 capítulos, 17 asesinas, historias basadas en hechos reales. Si el suspenso y el drama te mantuvieron al límite en la primera temporada, no te puedes perder la siguiente media hora en donde descubriremos los highlights de Mujeres Asesinas que próximamente llegará a tu pantalla. Soy Maximiliano Villegas y desde Televisa San Ángel, bienvenidos a E-Special Mujeres Asesinas, segunda temporada. Mujeres Asesinas. La primera temporada fue todo un éxito dentro y fuera de México. Con una calidad de producción tan impactante como las historias que se contaron en cada uno de los episodios. Ahora, un año después, las asesinas atacan de nuevo. Ha sido todo un suceso desde su estreno en Argentina. Sus historias han traspasado fronteras en países como Italia, Ecuador, Colombia. En este momento me encuentro desde Televisa San Ángel en la Ciudad de México para conocer todos los detalles del gran estreno de Mujeres Asesinas, segunda temporada. Acción. Mujer Asesina, mujer guapa, Alela Motivo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta y ya emocionada de que salga esta segunda temporada. Marca. Guapísima, talentosa. Platíqueme un poco de la experiencia de estar en Mujeres Asesinas, la segunda temporada. Es un honor, un orgullo que el señor Pedro Torres me haya seleccionado hoy para el primer capítulo de la segunda temporada. Y es una experiencia única, irrepetible. Y aparte de estar siempre cobijada y apoyada por primeros actores como la señora Silvia Pinal, que se me cumple uno de mis sueños como actriz. Y Salvador Pineda. Y Salvador Pineda, que es majestuoso el señor. O sea, de veras, yo te agradezco mucho por haberme llamado a esto, a este gran proyecto. Ahí no lo ves a... Vamos a hacer primero la serie, como registro y está, y después hacemos la juguete. Así que esto es nada más. Díganos un poco de la experiencia de haber participado ahora sí que en una serie que ha roto récords de audiencia, lo que es Mujeres Asesinas. Sí, es muy especial porque son casos reales. Yo creo que es parte del éxito de esta serie, que yo creo que se vuelve mucho más fuerte imaginarte que no es un personaje que está descrito, que salió de la imaginación de un escritor, sino que realmente son casos reales, son mundos sumamente interesantes, mentes sumamente interesantes, que son dignas de representar, de estudiar. Nosotros que somos actores, de estudiarlas y tratar de entenderlas para poder interpretar de una manera creíble. Cámara, Susana, y acción. El nombre Pedro Torres siempre se ha caracterizado por estar involucrado en proyectos exitosos, el alto nivel de profesionalismo y el talento con el que hacen toda la producción han hecho que cada capítulo cuente una historia sin igual. Acompáñanos a ver el Behind the Sins de Mujeres Asesinas, segunda temporada. ¡Monta suerte a todos jóvenes! ¡Vamos a hacerla bonita! ¡Solamente a ti! ¡Se te ocurrió pegarle a la vieja! ¿Por qué decides hacer Mujeres Asesinas la segunda temporada? Porque definitivamente a la gente le gustó la primera. Fue un gran éxito tanto en México como en el caso de ellos. Y bueno, yo creo que cuando le pegas una vez hay que pegarle dos y se puede tres y hasta cuatro veces. Le di una sorpresa. ¡Santa Sofía Capellano! ¿No ves que se puso malo? ¿Qué experiencia te llevas, Pocho Vera, de trabajar en Mujeres Asesinas con Pedro Torres? En primer lugar, trabajar a gusto. Se trabaja muy bien. Son proyectos de muy buena calidad y esperemos que al público de México le guste. Pedro es muy astuto, muy audaz, muy innovador, muy luchón. Fue un reto muy grande como actriz y me deja uno de mis sueños realizados. Trabajar con Pedro era uno de mis sueños por cumplir. Se lo he dicho muchas veces, se lo repito. Que cada proyecto que él inicia sea un spot de 10 segundos que hemos hecho muchos hasta una serie de 13 capítulos y ahora 26 es el mejor proyecto que tiene en el momento. Es la principal característica. Para esta segunda temporada, la producción organizó un hecho sin precedente. Convocar a medios de comunicación para que disfrutaran en vivo del encanto de las asesinas, mientras grababan la campaña de lanzamiento. Lágrimas, risas, fotos e incluso el canto de las actrices fueron captados por nuestro lente. El desprecio, el rencor y toda la defección, desconsuelo. Lo que estamos viendo hoy es un esfuerzo de muchos lados. Cinco pistas, dos con cámara de foto, tres con cámara de video y haciendo todos los promocionales, todas las sesiones de foto con todas las asesinas, con todo el reparto, más de 250 personas trabajando. De verdad que es un mundo de gente, todos los que hacen posible que esta segunda temporada vaya a tener esta difusión como lo está teniendo. Adriana Fonseca como mujer asesina, una mujer bella, con un amor. ¿Qué tal estar en Mujeres Asesinas y ya por fin creando toda la publicidad, las fotos? Como actriz es un privilegio el poder interpretar a un personaje en esta serie. Y bueno, ahora estamos haciendo, como tú dices, todo lo de publicidad, marketing, que es tan, tan importante como el actuar el personaje. Pues esto es una producción, aquí adentro hay cámaras por todos lados, un glamuroso equipo publicitario. Pues mira, estamos muy contentos porque Mujeres Asesinas 2 de nuevo vuelve a ser innovadora, en el sentido de que se creó una campaña de publicidad increíble con un equipo creativo muy bueno. Y tenemos la fortuna de estar reunidos hoy con todas nuestras 17 asesinas. ¿Cuál es el concepto? ¿Hacia dónde va toda la campaña de Mujeres Asesinas? Es totalmente diferente a lo que hicimos el año pasado, eso tiene muchísimo más punch, tiene un toco muchísimo más fashion, va hacia, hacia tirar una campaña de bastante impacto con ellas en rojo, con trafondos blancos. La reacción de Tarnin de repente ya antes de la muerte, la encuentras ahí y en ese momento como que se te quita la enfermedad de celo. Sin embargo, la intensidad y el drama que caracterizan a la serie se mezclan con un ambiente de celebración, de buenos ánimos y de grandes expectativas para la nueva temporada. Aquí venimos y nos dedicamos a que nos arropachen y nos consientan y a hacer frente a las cámaras lo que mejor sabemos hacer. Y ya. En la próxima parte conoceremos más de cerca al elenco de la nueva temporada. Desde el momento en que fue seleccionado, hasta las experiencias durante la filmación de los distintos episodios. Esto es IA Special, Mujeres Asesinas, segunda temporada.